Hoy os traigo un tutorial de sintaxis para primero y segundo de la ESO Para primero que estéis empezando y para segundo para repasar a primeros del curso Vamos a mirar los sintagmas Veis que tenemos los sintagmas nominales que son de cuatro tipos En los sintagmas nominales el núcleo del sintagma va a ser un sustantivo o nombre Dentro de los cuatro tipos tenemos el que va solo un nombre Suele ser un nombre propio Por ejemplo, Marta Marta sería un sustantivo Por consiguiente será un sintagma nominal en sí mismo Luego las funciones las veremos más tarde El segundo tipo será determinante más nombre Por ejemplo, un ejercicio Un sería un determinante artículo Y ejercicio sería el sustantivo En tercer lugar tenemos al determinante más nombre más adjetivo Recordad que este adjetivo se va a llamar adyacente Que es un sintagma adjetivo Que es un sintagma adjetivo Aunque lo vamos a ver más tarde Pero es importante que lo recordéis Tenemos aquí el determinante artículo El sustantivo Y el adjetivo rojo En este caso es un color Este sería un sintagma adjetivo Que va dentro del sintagma nominal Que sería el bolso rojo Porque rojo nos va a decir exactamente algo que tiene que ver con el bolso ¿Vale? Entonces aquí pondríamos adjetivo Sintagma adjetival Y sería el adyacente Y luego todo esto sería el sintagma nominal Tenéis que tener cuidado cuando tenemos un adjetivo Que depende de un sustantivo Va todo junto en el mismo sintagma ¿Vale? Bien Y luego por último tenemos El cuarto tipo Que es determinante más nombre más sintagma preposicional Tenemos el mismo caso Tenemos aquí un sintagma preposicional Que sería este Que sería de Murcia De es la preposición Y Murcia sería el sustantivo ¿Vale? Entonces tendríamos un sintagma nominal Dentro de un sintagma preposicional Y este sintagma preposicional Que está dentro de los sintagmas nominales Porque de Murcia nos explica Que prima es Sería todo ello Voy a ver si puedo borrar Lo del ejercicio anterior Un segundito Lo va a dejar así Perfecto Borramos esto Para que lo veáis mejor Entonces tenemos Este sintagma preposicional Que iría Dentro De Un sintagma nominal Que sería Mi prima de Murcia ¿Vale? Un sintagma Dentro de otro sintagma más grande Esto es lo que tenéis que tener en cuenta Siempre a la hora de analizar ¿De acuerdo? Seguimos Aquí os he puesto un esquema Podéis parar el vídeo en el momento que queráis Tenemos aquí puesto un esquema De los determinantes ¿Veis que tenemos determinantes artículos? Como los determinados El, la, los, las Los indeterminados Un, una, unos, unas Y las contracciones Al, que es a más el Y del, que es de más el Ahí pondríamos preposición más determinante Luego están los posesivos De un solo poseedor Mi, tu, su, ta, ta, ta De varios poseedores Que suelen ser los plurales Los demostrativos De cercanía, de media distancia Y de lejanía Los numerales Que son los cardinales Que son los números Uno, dos, tres Y luego los ordinales Que son el orden en el que van llegando Por ejemplo a la meta Primero, segundo, tercero Luego los interrogativos Y los indefinidos Los indefinidos Recordad que son Aquellos determinantes Que no nos dan una cantidad exacta Algunos, pocos, varios, muchos, etc. Después aquí os he puesto una Una lista de pronombres Igual Personales, demostrativos Posesivos Numerales Indefinidos Interrogativos Y exclamativos Recordamos que los pronombres Sustituyen al nombre No lo acompañan Os he dicho Que los determinantes Van de la mano Con un sustantivo Y los pronombres Directamente lo que hacen es Sustituir a ese nombre Entonces Este coche es mío Este sería el determinante Y mío sería el pronombre Porque sustituye a mi coche Este coche es mi coche Para no repetir mi coche Pues ponemos un pronombre Que suena mucho mejor en castellano ¿Vale? Repasadlo también Podéis parar el vídeo Y mirarlo tranquilamente Los sustantivos Recordad Que para hacer un análisis morfológico De los sustantivos Tenemos sustantivos comunes Que los comunes Se dividen en abstractos Y en concretos Los abstractos Hacen mención a cosas Que no percibimos Por los sentidos Y los concretos A cosas que percibimos Por los sentidos Siendo el sustantivo Común y concreto Puede ser contable O incontable Si es incontable Pues ya no seguimos más Pero si es contable Luego puede ser Individual O colectivo Recordad Que Recordad Que los colectivos Son Por ejemplo Sopiara Colmena Jauría Cuando habla en singular De un grupo ¿Vale? Bien Seguimos Ahora vamos con el sintagma adjetival El núcleo Del sintagma adjetival Va a ser Siempre un adjetivo En este caso Tenemos grande Lejana Y mayores Y van siempre Dentro del mismo sintagma Porque grande Te dice Como es la casa No confundir Con el circunstancial De modo ¿Vale? Sino que te da El adjetivo Una característica De la casa La casa es grande La montaña es lejana Los primos son mayores ¿Vale? Bien Entonces aquí tendríamos Un sintagma adjetival Que si recordáis Hemos hablado De los sintagmas nominales Que cuando tenían Un adjetivo Esto era Un adyacente ¿Vale? Entonces Ponemos determinante Ponemos sustantivo Y luego tenemos Un 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 sintagma adjetival Que nos hace De adyacente Y todo esto Es un sintagma nominal En montaña lejana Lo mismo Lejana de que habla De la montaña Es un adjetivo Luego le ponemos Adjetivo Sintagma nominal Con función de adyacente Y todo ello Es un sintagma nominal Hay que poner Una Artículo Montaña sustantivo ¿Vale? Y con mayores iguales Lo que yo haría Es parar el vídeo Y analizar los sintagmas Individualmente Para que os quede clara Este tipo De De sintagma ¿Vale? También podéis encontrar A veces Adjetivos solos Que pueden hacer La función de atributo Si la oración Es Copulativa O de Complemento Predicativo Que aunque no lo vemos En este curso Lo veréis el año que viene En oraciones predicativas Siempre y cuando Estos elementos Estén En el predicado Nunca van a estar En el sujeto Y me hacéis un error Muy común Que es Cuando buscáis el sujeto Me ponéis Sujeto Barra Complemento directo Si es sujeto No puede ser Complemento directo Eso lo repetiré Cuando vaya un poquito Más adelante el vídeo Aquí os he puesto Un esquema De los lados del adjetivo Tenéis el positivo Que es cualquier adjetivo Que sea calificativo De algún tipo El comparativo De superioridad De igualdad Y de inferioridad También recordad Que tenemos Algunos adjetivos Que son Llamados irregulares ¿Vale? Que se hace En vez de poner Más que Pues pondríamos Yo que sé Mejor óptimo ¿Vale? Serían Grados irregulares Y luego tenéis Y luego tenéis El superlativo Que es absoluto Cuando es con muy O con isimo Lo tenéis aquí Y relativo Cuando es el más O el menos ¿Vale? De un grupo Entonces es el más De un grupo Pero puede haber otro Que sea mucho más Que este Que estamos hablando Repasaroslo también Luego vamos a ver El sintagma Adverbial Cuando el núcleo Es de esto Vimos un vídeo En clase No sé si os acordaréis ¿Vale? Cuando el núcleo De un sintagma Es un adverbio En este caso Buenísimo Sería un adjetivo ¿Vale? No confundir Con un adverbio Buenísimo Sería el superlativo De bueno Con lo cual Estamos ante un sintagma Adjetival El que os decía yo Antes de no confundir Por eso es tan importante Repasarse Los 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 Adverbios Etcétera ¿Vale? El pastel Está buenísimo Esto sería Un atributo Y en cambio El niño Estudia allí Allí sería Un adverbio Distinguirlos Es muy fácil Si te lo sabes Pero hay que estudiarlos Entonces aquí Tendríamos un sintagma Adverbial Y El niño Sería El sujeto Porque lo vamos a sustituir Por él El estudia allí Estudia sería el verbo Luego es un sintagma verbal Y allí Sería un Circunstancial De lugar Porque nos dice Dónde El sintagma preposicional El sintagma preposicional El sintagma preposicional Siempre tiene Una preposición Más un sintagma nominal Por consiguiente Por consiguiente Esto entero Es un sintagma ¿Vale? No lo hagáis En la casa Barra Otro sintagma De la montaña Porque este De la montaña Sería ¿Qué casa es? Hemos dicho antes Que era el complemento Del nombre ¿Vale? Bien El cuarto tipo De sintagma nominal Siempre lleva Complemento del nombre Entonces En este caso Tenemos Un sintagma Preposicional Aquí Voy a cambiar de color Para que lo veáis mejor Este sería Un sintagma preposicional Que tiene dentro Un sintagma nominal Este sería Un sintagma Nominal Que tiene dentro Este sintagma preposicional Y Esta preposición Nos da El sintagma Preposicional Final Con lo cual Tenemos Un sintagma aquí Otro sintagma aquí Otro sintagma aquí Y otro sintagma aquí ¿Vale? Pondríamos De la montaña Sintagma nominal De la montaña Sería el sintagma Preposicional Complemento del nombre La casa De la montaña Sería un sintagma nominal Que es Este El que nos acompaña A la preposición Y en este caso El sintagma nominal Que acompaña Que acompaña A la preposición Sería el que llamamos Termino Ningún otro sintagma Nominal Se va a llamar Termino Os lo explico aquí debajo En verde Para que lo veáis Entonces Este ejercicio Determinante Demostrativo Ejercicio Sustantivo ¿Vale? Este sería Un sintagma nominal Y para Este ejercicio Es preposición Más sintagma nominal Sería el sintagma Preposicional Y al sintagma nominal Que está dentro Le llamamos Termino Podéis ver el vídeo Tantas veces Como necesitéis Y lo que yo haría Es copiar Esto en el cuaderno E irlo practicando Aquí os he puesto La lista de preposiciones No sé las veces Que os he dicho Durante el curso Que hay que sabérselas Hasta que no os las aprendáis No las vais a reconocer bien Porque recordad Que está Por ejemplo Muchas veces Os confundís entre Os confundís con mediante Os confundís con según Etcétera ¿Vale? Y recordad Que los nuevos Los nuevos Los que Los que se ponen Al final del todo Serían versus Y vía Vamos a ver El sintagma verbal Es importantísimo Que os estudiéis Los verbos Tenéis aquí El modo indicativo Puesto El modo subjuntivo Las formas verbales No personales Que serían El infinitivo El gerundio Y el participio Cantar Cantando Cantado Por ejemplo Salir Saliendo Salido Etcétera Esas formas verbales No personales Se utilizan Algunas veces Por ejemplo Para hacer un adjetivo Estoy Por ejemplo Yo que sé Encantado Encantado Sería Un participio Que termina Enado Pero Lo usamos En determinadas oraciones Como un adjetivo Lo iremos viendo Tranquilamente Seguimos Ahora vamos a analizar La oración simple ¿Vale? Nos metemos ya En el meollo Por ejemplo ¡Gracias!